Y entonces también lo vamos ahora a entrenar, a capacitar, para que estos puedan insertarse en el mercado laboral, para entonces cumplir con la meta de la inclusión social. Lo que queremos es que estas personas no sean entes pasivos, que solamente reciban ayuda del Estado. Lo que queremos es que estas personas sean entes activos de la economía, que ellos puedan insertarse en el mercado laboral, que ellos puedan conseguir sus empleos y que ellos puedan vivir con dignidad a partir de sus esfuerzos y de sus trabajos. Las personas que están siendo reubicadas en lenguaje llano vivían arrimados, vivían en casas de parientes y en casas de amigos, y algunos de ellos en casas prestadas. De manera que nosotros pedimos a Dios que esta obra se siga multiplicando. Yo me siento muy feliz, muy agradecida, porque ya está en el futuro de mis hijos, y ya por estar tranquilos, ya sé que tienen un techo donde ellos van a vivir tranquilos y sin ningún problema. Bueno, vivíamos un momento precario que cuando llovía se nos mojaban las casas, pero hoy gracias al señor presidente Luis Abinabel Corona y al señor Nenés Cabrera, tenemos vivienda propia. Gracias. 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 Gracias.